Invitamos nuevamente a nuestras cinco finalistas al escenario. Ahora sí, señores, este es el momento, el momento que todos hemos estado esperando. Cinco bellas jóvenes se han destacado de entre todo el grupo, pero solo una de ellas será coronada como la reina de la provincia de Loja para el periodo 2019-2020. Tenemos que agradecer a Funeraria Jaramillo, quien ha sido quien ha donado la corona que portará la nueva soberana de la provincia. Esta joya que lucirá la nueva soberana de la provincia de Loja está realizada con la técnica de joya de piedras semipreciosas turquesas, zafiros y cristal de roca, diseñada por Jonathan Tello para la elección de la reina de la provincia de Loja. Vamos a solicitar ahora mismo los resultados que han sido validados por el notario segundo del Cantón Loja, el doctor Vinicio Sarmiento, a quien también agradecemos por esta noche y por el aval de estos resultados. Muy bien, no esperemos más y conozcamos cuáles son nuestras nuevas soberanas de la provincia. Es momento de conocer quién es la señorita Acción Social. Es la representante del Cantón Puyango, la señorita Yaripsa Natalia López Cordero. Realiza la entrega, impone la banda, como señorita Acción Social, la señorita Jessica Contreras, virreísta, la reina de la provincia 2018-2019. El aplauso para la nueva señorita Acción Social. Fuertes los aplausos. Señorita Turismo, es la señorita María Angeli Milena Jaramillo Jaramillo, representante del Cantón Quilanga. La nueva señorita Turismo, es la representante del Cantón Quilanga. Impone la banda, la señorita Daniela Ortega, reina de Loja. La representante del Cantón Quilanga Marangeli Jaramillo, es nuestra nueva señorita Turismo. En este momento, en este momento, conoceremos quién será la señorita Loja Federal. Dignidad que ha recaído en la representante del Cantón Quilanga Jaramillo 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 Jaramillo. ¡Felicidades! 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 La nueva virreina de la provincia es la representante del cantón, Catamayo Nayeli Michelle Jiménez Jiménez. Por consiguiente, la nueva soberana de la provincia de Loja 2019-2020 es la representante del cantón, Espíndola María de los Ángeles Álvarez Correa. Es la nueva soberana de la provincia de Loja. Impone la banda a la virreina, la licenciada María José Coronel, vice-prefecta de la provincia de Loja. Y en este momento solicitamos la presencia del ingeniero Rafael Dávila Eues, prefecto de la provincia de Loja, quien impone la banda consagratoria a la nueva soberana de la provincia de Loja, María de los Ángeles Álvarez Correa. Es del cantón, Espíndola. Muy bien, queremos agradecer a cada una de las personas que se han dado cita en esta noche para ser partícipes de esta ceremonia, para conocer a nuestra nueva soberana, la nueva representante de la provincia de Loja 2019-2020. El aplauso para nuestra nueva soberana, María de los Ángeles Álvarez Correa, la representante del cantón, Espíndola. Gracias a cada una de las marcas que hicieron posible este evento, a los jueces que tuvieron la ardua tarea de elegir esta noche a nuestra soberana, nuestra reina actual, la reina 2019-2020. Lady, quiero agradecerte públicamente por estar acá, a todos nuestros invitados especiales, a la señora vice-prefecta del Oro que estuvo acá como invitada especial también. Gracias por venir y por hacer lazos de hermandad con nuestra provincia hermana. Loja tiene nueva soberana y es María de los Ángeles Álvarez Correa. Lady, tenemos nueva soberana. Loja vive sus fiestas y reiteramos la invitación el próximo 20 de septiembre porque Loja vivirá la noche de la lojanidad con la presencia especial del maestro Lisandro Mesa. Será un evento especial en la plaza de San Sebastián en donde va música y mucho colorido. Lady, puesta la corona, puesta la banda, tenemos nueva soberana de la provincia de Loja.